Soy María Novo, soy catedrática de esta universidad, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Dirijo la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible. También soy escritora y poeta, al mismo tiempo. Qué bien, qué bueno más. Va a quedar muy bien. Bueno, entonces, María, ¿qué es el ecosistema urbano? El ecosistema urbano es un ecosistema singular, porque por un lado en él se expresa lo mejor y también lo peor a veces de nuestra tecnología, es el sistema en el que realmente se aglutinan más adelantos tecnológicos, pero, por otro lado, es un sistema que desde el punto de vista ecológico es muy dependiente, porque no cierra los ciclos como un ecosistema natural. En ese sentido, es un sistema que absorbe del exterior muchísimos alimentos, materiales, combustibles fósiles, energía, y al no reciclar genera una enorme contaminación, por un lado, y por otro lado, en la medida en que es tan depredador de otros sistemas, incluso muy lejanos, pues tiene una enorme huella ecológica. Entonces, tenemos que saber que lo que estamos consumiendo aquí es a costa, muchas veces, de depredar, ni siquiera en el entorno cercano, en África, en América, en muchas regiones del mundo. ¿Y cómo definirías tú la educación ambiental? La educación ambiental es una corriente educativa que nació en los años 70, a la luz de la percepción que había en ese momento ya de la crisis ecológica que se nos venía encima. Ya se empezaba a ver que las pautas de consumo, de explotación de recursos eran desenfrenadas y que íbamos a tener un grave problema ecológico, como el que tenemos en este momento, y se pensaba también que la educación podía ser una gran vía para cambiar conciencias, cambiar actitudes en las generaciones jóvenes. Es una educación que no solo se centra en educar en el medio, sea el medio natural, en la naturaleza, en un parque, en un bosque, sea el medio urbano, sino sobre todo también en educar para el medio, es decir, en crear una conciencia de ser parte de esa naturaleza y de tener una responsabilidad moral de cómo utilizamos esa naturaleza. Tampoco es una educación que se dedique solo a dar información, a generar nuevos conceptos o a que se entienda mejor cómo funcionan los ecosistemas o los flujos de energía, sino que se centra mucho también, sin abandonar eso, en la creación de actitudes y valores. Por tanto, es una educación que tradicionalmente ha desarrollado la escuela y las instituciones educativas, los institutos, los liceos, las universidades. Entonces, pues tenemos programas, por fortuna en estos 30 años ha crecido mucho. Yo creo que hace falta que se impliquen más las familias. Cuando la educación ambiental ha tenido éxito, los mejores éxitos han sido cuando el mensaje que daba en la escuela era un mensaje que coincidía con no solo el mensaje, sino los comportamientos de la familia. Una familia que recicla, una familia que el ocio lo dedica a andar por la montaña, en la que sus hijos el fin de semana salen al campo, no se meten en un local cerrado, pues es una familia que está también haciendo educación. Creo que el papel de los niños y jóvenes en la ciudad es muy importante y también el papel que juega la ciudad en su desarrollo evolutivo, en esa palabra que pronunciamos poco, que es en su felicidad. Niños y jóvenes, entre otras cosas, tienen que ser felices, también ser responsables, por supuesto, pero es una palabra que se nos está olvidando, preparándolos para ser grandes productores o grandes consumidores. Se nos olvida eso, que tenemos que prepararlos para saber administrar su tiempo, para saber comer, para saber gestionar su vida, en resumen, para ser felices. En la ciudad, hasta ahora, me refiero a las ciudades de nuestro contexto europeo, español, voy a centrarme más en España, los niños son unos grandes consumidores de recursos de la ciudad, porque ellos son los que usan los autobuses para ir al colegio, y se les está educando en el sentido de que la ciudad es un ámbito lleno de recursos y que desde pequeños ellos están ahí para consumir esos recursos. Sea ir al cine, sea ir a un burger a comer un fin de semana, sea ir a un parque, siempre tienen ese papel de consumidores, porque todavía los niños no tienen edad de gestionar esos recursos. Pero yo creo que falta enseñarles que son cuidadores. Esa dimensión de los niños como cuidadores, cuidadores del barrio, cuidadores del colegio, cuidadores de los parques, me parece que sería muy importante desarrollarla. ¿Por qué? Porque en el colegio la cuidadora es la profesora y la que limpia es la limpiadora y el que prepara la comida es el cocinero y ellos están consumiendo esa. En la casa es la madre y la que hace, el padre también hace. Entonces estamos criando unas generaciones poco vinculadas a la idea de cuidar. La idea de cuidar es esencial en nuestra relación con la naturaleza y en nuestra relación con nosotros también. Si no aprendemos de pequeños a cuidar, a cuidar un pájaro, a cuidar un huerto, pero también a cuidar el colegio, a tener que dejar el aula perfectamente recogida, a llenar el aula de plantas y de flores, a regar esas flores, a llegar a casa y tener que hacer tareas en la casa. Estamos generando seres muy egoístas, muy autocentrados y estos primeros hábitos son muy importantes. Creo que esa dimensión sería muy importante en ese papel que juegan los niños y los jóvenes en la ciudad. Respecto al papel que juega la ciudad en su desenvolvimiento, creo que es, por definición, la ciudad es un ámbito, un ecosistema artificial, pero lo hemos artificializado tanto que los niños ya no ven de dónde viene la leche que comen, de dónde vienen los alimentos, La ciudad para los niños muchas veces es un lugar donde metes una tarjeta de crédito y sacas dinero, pero no saben de dónde viene ese dinero, o es un supermercado donde compras un pollo o una manzana. Recientemente se hicieron unas encuestas en Estados Unidos, por ejemplo, sobre los olores de los productos naturales, de la fruta, a los niños con los ojos cerrados. Se les dio a oler trozos de manzana y trozos de fresa y los niños identificaron la fresa con el chicle y la manzana con los geles de baño. Entonces, estamos rompiendo ese vínculo esencial con lo natural. Por tanto, yo creo que la ciudad tendría en ese sentido que mostrar más todos esos elementos que acuden a la ciudad para proveernos de alimentos, de energía y demás, tendría que hacerlos más explícitos, mostrarlos más. Las escuelas tendrían que ir a más lugares, a más mercados, a ver los productos en sí. En fin, eso es un tema que yo creo que se está haciendo en algunas escuelas. La educación ambiental está trabajando en este sentido, pero habría que hacerlo mucho más. Y luego hay un tema que me preocupa en la ciudad, que es que mi generación y las que vinieron después, hasta hace poco, que teníamos muchas carencias materiales, pero teníamos dos cosas que hoy la ciudad les hurta a los niños. Teníamos tiempo y teníamos la calle para jugar. Yo fui muy feliz jugando en la calle. Mi currículum es lo primero que he puesto. Pasé siete años sin ir al colegio, porque tampoco nos metían en una guardería ni a los cuatro meses ni al año. Pasé siete años en la calle jugando. El juego no es un lujo en los niños, es una necesidad. Y por eso en este momento hay tanto niño hiperactivo, diagnosticado, niños que se les está dando medicación. Y son hiperactivos porque no pueden desahogar toda esa energía que llevan dentro, porque no juegan lo suficiente. ¿Qué hemos hecho en la calle? Secuestrar los espacios que le correspondían a los niños y dárselos a los coches. Y esa no es una ciudad amable para los niños ni para los jóvenes. Los jóvenes también necesitan espacios libres, de convivencia, pero sobre todo el tema del juego es importantísimo. Hay un proyecto precioso de un colega y amigo mío, Francesco Tomizzi, la ciudad de los niños. Y el proyecto va por ahí y hay ya muchas ciudades que a pequeña escala lo están intentando. Crear espacios en los que los niños puedan moverse solos. Nosotros, pero esto no es tan lejano. Generaciones a lo mejor como la tuya, que eres mucho más joven que yo, todavía jugasteis en la calle. Este es un fenómeno muy reciente. Y claro, creo que es importante que no se empiece a ver como normal lo que es antinatural. No es normal que un niño no pueda coger su merienda cuando llega del colegio y bajarse a la calle a jugar con otros niños. Porque tradicionalmente y más en las culturas mediterráneas, la calle ha sido el lugar de encuentro de las gentes. Y para los niños ha sido el lugar de jugar. Así que yo creo que a los urbanistas hay que volverles a recordar que jugar es una de las funciones más educativas y más importantes en el desarrollo evolutivo de un niño. Respecto de la importancia del ecosistema urbano en educación, Creo que la escuela tendría que salir más al barrio y hacer más actividades dentro del barrio. Pero lo importante no es tanto que esas actividades sean, como muchas veces ocurren, puramente informativas. Es decir, vamos a ver cómo funciona la depuradora de la zona o vamos a ver cómo funciona un supermercado. Creo que lo importante de la educación ambiental sería que en esas salidas al barrio se le hiciesen explícitas a los niños dos cuestiones, dos aspectos, dos cosas fundamentales. Por un lado, las relaciones. Es decir, que los niños saliendo a la ciudad entiendan que un ecosistema es un ámbito de relaciones y que todo funciona porque están unas cosas relacionadas con otros. O sea, que el tendero del barrio o el supermercado del barrio nos pueden vender aquellos productos porque están en relación con alguien que los produce, con alguien que los transporta. Enseñar esos circuitos por los que la energía está muy bien, la energía que llega al barrio, donde se produce, si se produce en una central nuclear, si se produce a través de paneles fotovoltaicos o de energía eólica. O sea, mostrar las relaciones. Eso se hace poco. Entonces, claro, lo que tenemos que preocuparnos no es tanto de que los niños se informen de lo que hay a su alrededor, sino de que esa información genere en ellos aprendizajes que les enseñen a mirar de otra manera. A no mirar como objetos a lo que van viendo, sino a mirarlo como objetos interrelacionados. Y en esa línea de las relaciones hay algo que es fundamental y que creo que se enseña poco en la ciudad y en lo que el ecosistema urbano podría ser muy útil educativamente, que es la dependencia. Uno de los grandes pecados de Occidente, de la modernidad, es la arrogancia con la que los seres humanos estamos utilizando, el medio ambiente, la naturaleza, una gran arrogancia, como si no fuésemos parte de él. Pues sí, yo hicimos un libro que se titula Bienvenido Juan, cartas a un niño que va a nacer. Y tiene una historia bonita detrás porque Francesco y yo somos amigos hace mucho tiempo. Y los dos estábamos muy preocupados por este tema de cómo realmente no estamos valorando la importancia de los primeros años de vida del niño, de eso que llamamos la infancia. Y que son decisivos en su desarrollo evolutivo y en toda la formación de la autoestima, la formación de los hábitos, incluso del sentido de responsabilidad, de los valores. Y que es lo que va a acompañar, es el gran capital que va a acompañar a las personas a lo largo de su vida. Y era el gran poeta Ril que decía, mi patria es mi infancia y es verdad, es la gran patria que va con nosotros. Francesco y yo estábamos muy preocupados con ese libro y entonces un verano ya habíamos hecho el propósito de hacer un... Bueno, no estábamos preocupados con el libro, perdón, estábamos preocupados con ese tema y habíamos hecho el propósito, en algún momento tenemos que hacer un libro juntos. María, tú harás el texto y yo haré los dibujos. Bueno, entonces un verano que yo me iba a marchar fuera y por una serie de circunstancias no me pude ir, un mes de agosto, de pronto pensé, es el momento. Y me puse a escribir el libro y fue así de un tirón, ¡buah! Y al terminar el verano tenía el texto escrito y entonces me decía mi hijo, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy haciendo un libro con Francesco. Me decía, ¿pero él lo sabe? Digo, no, él no lo sabe. Pero sé que lo va a querer hacer. Entonces cuando terminé, le escribí y le dije, Francesco, hemos escrito un libro juntos, ahora faltan los dibujos y tal. Bueno, ahí le encantó el tema. Por supuesto, lo que yo había escrito también tenía que pasar por la revisión suya para que él la lleviese o para que pudiésemos discutir cosas porque era fundamental que estuviésemos de acuerdo. Entonces le empezamos a aprovechar los viajes de Francesco a América para que él se quedase unas horas en el aeropuerto. Entonces yo me iba al aeropuerto, trabajábamos. Otras veces cuando venía a España se venía a mi casa. Entonces mientras yo hacía la comida en la cocina, él iba haciendo dibujos. O sea, fue un libro muy hecho, nos divirtió mucho hacerlo y hecho con mucho gusto y mucho cariño. Y esas cartas, esas cartas son las, ese libro son las cartas que una mamá embarazada le va escribiendo a su hijo mes a mes, desde que sabe que está embarazada hasta que ya da luz. Entonces son diez cartas porque la primera es Bienvenido Juan, Bienvenido a la Vida y la última es Bienvenido Juan, Bienvenido al Mundo y le explica lo que es el mundo. Y lleva unos dibujos preciosos, divertidísimos, de Francesco. El texto ya en realidad es de los dos porque ya aquel primer guión que yo hice pues ya lo rehicimos. Y a través de esas cartas a la madre y al padre los hemos apuntado en una escuela de padres y madres. Entonces le vamos dando voz a médicos, a pedagogos, a psicólogos que van explicando lo que vale el primer año de vida de un niño. Lo que valen los primeros años de vida de un niño. Es algo que no se le cuenta a las mujeres embarazadas, no se le cuenta a los futuros padres con la importancia que se les debería contar. Que esos primeros años son fundamentales. Es magnífico ver como mucha gente joven, eso a mí me alienta mucho, está pidiendo reducciones de jornada, está a lo mejor la madre trabajando por la mañana solo, el padre por la tarde, para cuidar a los hijos, para que puedan los hijos crecer en ese entorno familiar. Esto cuando la gente comprende la importancia de esos años, esto es fantástico, es el mejor regalo que se le puede hacer a un hijo. Me parece que lo cito en ese libro, o en otro, no me acuerdo. Estaba yo en Inglaterra trabajando y un día paseando entré en una tienda pequeñita y había un letrero puesto, y por supuesto lo compré, que decía, a los ojos de un niño el amor se llama tiempo. Esto es lo que no le estamos regalando a nuestros niños. Al hilo de esta cuestión de las relaciones aparece otra idea, otro concepto, que es importantísimo y que se enseña poco, que es el de la dependencia. Como decía antes, la ciudad es muy dependiente, es absolutamente dependiente de todo lo que, de la energía que le llega al exterior, de los alimentos, del agua, etc. Eso a pequeña escala, a escala de un barrio, por ejemplo, eso se puede enseñar. Y también se puede enseñar en un parque urbano, se puede enseñar cómo nosotros realmente dependemos de los productores primarios, que pueden hacer la fotosíntesis, cosa que nosotros no podemos hacer. Hay que explicarle a los niños que una lechuga hace la fotosíntesis y que está en un momento de la cadena atrófica en que podría vivir sin nosotros, pero que nosotros no podríamos vivir sin los productores primarios. Entonces, creo que esa idea de la dependencia, como no se ve, como la dependencia es un intangible, pues no se enseña, no se enseña suficientemente. Y creo que el ecosistema urbano es el ecosistema ideal para enseñarlo. Luego también me preocupa que hemos creado un tipo de ciudades, sobre todo de los que vivimos en grandes ciudades, en las que cuando aparece un fin de semana, cuando aparece un puente, todo el mundo huye. Y yo digo, cuando veo esas grandes caravanas, yo vivo en un pueblo. Por fortuna, una de las razones de vivir en un pueblo es que siempre dije, quiero vivir en un lugar donde no me tenga que escapar el fin de semana. Pero cuando veo a la gente metida en unas enormes caravanas de dos o tres horas para huir de la ciudad, porque es una huida al campo, a la playa, pienso, muy infelices les tiene que hacer la ciudad. Y entonces, ahí hay un reto para los urbanistas. ¿Cómo crear unas ciudades amables, amables no solo ecológicamente, que ya por supuesto, sino amables en el aspecto más vital, más de la convivencia, unas ciudades de las que no haya que huir? Eso el ejemplo nos lo dan las ciudades pequeñas. Esas ciudades que tienen 20, 30 mil habitantes, la gente no sale en caravana. Entonces, algo, algún mensaje nos está llegando que no acabamos de procesar. Esto probablemente es un mensaje sobre el tamaño óptimo de las ciudades. Esto ya lo trabajó Sumager en los años 70 y 80, cuando escribió Lo pequeño es hermoso. También hablaba, no se trata de lo pequeño, se trata del tamaño óptimo, pero ¿cuál es el tamaño óptimo para que una ciudad sea amable para los niños, amable para los ancianos, amable para las mujeres embarazadas o enfermas, amable para los discapacitados? Y si es amable para toda esa gente, es amable para el resto. Pero la pregunta del millón es para los urbanistas. Ayúdennos a crear unas ciudades de las que no haya que huir. Creo que ese sería el mensaje que yo creo que la educación podría trabajar. Y en ese sentido, creo que tendríamos que volver a mirar a esas ciudades pequeñas italianas, a esas ciudades medias españolas, donde se vive confortablemente, donde hay todos los servicios, pero es todo más fácil, se puede ir al trabajo andando, en fin, lo que decíamos antes, que los niños puedan todavía jugar en la calle. Eso aún ocurre en algunas ciudades españolas. Por ahí yo creo que podría ser importante el ecosistema rural en la educación.